Fair play o evitar que a su equipo se le cortara el ritmo. Lo que haya sido, Diego Pablo Simeone volvió a mostrar por qué es uno de los entrenadores elite hoy en día. Con el Cholo no van los engaños. Felipe Luis recibió un rozón de Arbeloa, que su técnico no se creyó. Pidió que se levantara, impidió la entrada de las asistencias y quiso que el partido siguiera su curso. Veamos una vez más la jugada. Felipe Luis toca, pero Arbeloa lo choca. El jugador hace que no puede respirar. El Cholo dice que no pasó nada. Arriba, arriba dos veces. El árbitro se da cuenta que no puede seguir y pide las asistencias, pero el Cholo se altera y dice que nada, que arriba. Cuando las asistencias van a su auxilio, el Cholo también lo impide. Felipe Luis finalmente se levanta. El Cholo puede respirar tranquilo.